Viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Ahí están los para la cámara cuatro Saludcita compadres Ustedes saben que yo la acostumbro, pero más por estar con ustedes Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejado Que solo yo y que solo yo Te quise Y nunca más dejado ¡Ah, señores!